Saludos amigos del canal Yoe Televisión, hoy les traigo un video más de las condiciones de las costas en playa del Carmen Quintana Roo México. Con la novedad del frente frío que tenemos estacionado desde hace ya varios días esto beneficia a las playas, pues como podrán notar están en su mejor esplendor. Estaré subiendo nuevos videos de manera más regular. Había estado teniendo problemas con mis equipos además de una crisis financiera que no me dejaba avanzar para ningún lado esperando siempre lo mejor y agradeciendo. A los pocos suscriptores que aún siguen viendo mi contenido mil gracias disfruten de este corto video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saludos amigos del canal Yoe Televisión, hoy les traigo un video más de las condiciones de las costas en playa del Carmen Quintana Roo México. Con la novedad del frente frío que tenemos estacionado desde hace ya varios días esto beneficia a las playas, pues como podrán notar están en su mejor esplendor. Estaré subiendo nuevos videos de manera regular había estado teniendo problemas con mis equipos además de una crisis financiera que no me dejaba avanzar para ningún lado esperando siempre lo mejor y agradeciendo. A los pocos suscriptores que aún siguen viendo mi contenido mil gracias disfruten de este corto video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.